Muchas gracias compañeros, así es, como pueden escuchar ustedes de fondo, los vecinos de la colonia Nueva Suyapa, escuchamos a continuación. Estamos aquí, 300 familias representadas en este grupo, en un sector de la colonia Nueva Suyapa, cerca del centro parroquial católico, donde estamos exigiendo que nos vengan a pavimentar esta calle, esta calle está en el olvido, esta colonia data desde la época del Fifi, y todavía esta calle sin pavimentar es terrible, como nos deslizamos en el lodo cuando llueve, los carros se deterioran, esto es increíble, ningún político se acerca, dicen que han nombrado un gerente, pero le quedó grande el cargo, solo lo vemos pasar allá en su carro, y aquí ni lo conocemos los pelos, así que exigimos que nos vengan a pavimentar de la calle, de lo contrario no hay voto, porque para hacer política sí sirven, pero para cumplirle al pueblo que pagamos impuestos, nada. Es decir, que ustedes han hecho un consenso entre los vecinos, que son alrededor de 300 en toda esta calle, de 300 metros también, y ustedes han decidido que si no viene alguien y les comienza a pavimentar o a hacer un proyecto que ya se vea claro, ¿ustedes están dispuestos a no ir a las urnas? Definitivamente, porque solamente han sido promesas que el proyecto está aprobado y que está aprobado, pero aquí estamos como la novia del pueblo, solamente promesas y nada que nos cumplen, así que a pavimentarnos la calle, sino cero votos, señores. No hay pavimento, no hay voto, no hay pavimento. Vean aquí, vamos a conversar con otra de las vecinas, usted es de las fundadoras, me decía, de esta zona, y es por ello que también se une, porque han pasado cuántos años y continúan en el olvido. Sí, sí, porque estamos desde el 74 en esta colonia y nunca, nunca nos han arreglado nada, nada. Siempre la calle horrible, no se puede salir afuera porque acá se meten las aguas, las aguas sucias a las casas. Y es que ya está listo incluso el proyecto de pavimentación, vecino, perdón, el proyecto de aguas negras, solo falta prácticamente que vengan a pavimentar. No, aquí prácticamente ya está todo servido, ya está todo servido, tenemos las aguas negras, tenemos el alcantarillado, así que lo único que necesitamos es la pavimentación, y lo exigimos porque somos cuentavientes y contribuyentes del Distrito Central. Los impuestos hay que pagarlos porque no se les carga, pero ¿a dónde están las obras públicas que nosotros necesitamos como pueblo? Estamos aquí cansados de estar reparando los carros cada seis meses, aquí lo que se están haciendo ricos son los que reparan la dirección, porque nuestros carros no sirven, se quiebran, hasta caminando se trae uno aquí. A ver, cuéntenme, ¿en estos momentos ustedes ya han introducido varias veces el proyecto y ha quedado en nada? No, si aquí no es la primera vez que nosotros nos hemos dado cuenta que se ha introducido, de hecho nosotros más bien pensamos que aquí andan haciendo la práctica los ingenieros, porque a cada rato vienen a medir y solo nos alegran, ya uno más bien ya no les para ni bola, porque solo nos dejan, como dice la vecina aquí, vestido y alborotado, el gerente, yo no sé cuál es el cargo que tiene, solo está esperando, pero hoy se bailó, con nosotros no le vamos a dar el voto si ellos no lo vienen a pavimentar, y esto está decidido ya por todos nosotros como vecinos. Vamos a dar un número de teléfono para que las autoridades se comuniquen en estos momentos a mí. 8805-7366, soy 24 7, así que no hay excusa de que me llamen y yo no voy a responder, yo respondo. Así es, vamos a brindarnos nuevamente. 8805-7366. Y vamos a darle la dirección exacta para concluir el contacto a aquellas personas que se andan tirando de políticos también, para que les ayude esta gente y les vengan a pavimentar. Son 300 metros los que ellos manifiestan que existen en una calle totalmente lineal, y estamos ubicados exactamente en la colea Nueva Suyapa, en la tercera calle del sector universidad. Sumamente accesible, HCH ha llegado hasta la zona, ¿por qué ustedes no podrían llegar? Si no tienen consultas en cámaras de Alejandro Irías, retornamos a Estudios Principales, les informó Nirvana Velásquez. Gracias Nirvana, esto es lo que están exigiendo.